Volverá, volverá, Jesucristo él volverá Así como es cierto que Cristo muerto no está Así también es muy cierto que mi Señor volverá Así como es cierto que Cristo muerto no está Así también es muy cierto que mi Señor volverá Si lo crees, dígame, que Jesús volverá Si lo crees, dígame, que Jesús volverá Volverá, volverá, Jesucristo él volverá Volverá, él volverá, Jesucristo él volverá Volverá, volverá, Jesucristo él volverá Volverá, él volverá, Jesucristo él volverá Santo, santo eres Santo, santo eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres Tú que estás sentado en medio de querubines Su gloria llena los cielos Su gloria llena mi ser Por eso es que yo le canto al Dios Santo de Israel Su gloria llena los cielos Su gloria llena mi ser Por eso es que yo le canto al Dios Santo de Israel Por eso es que yo le canto al Dios Santo de Israel Su gloria llena los cielos Su gloria llena mi ser Por eso es que yo le canto al Dios Santo de Israel Santo, santo eres Santo, santo eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo eres Santo, santo eres Santo, santo eres Santo, santo eres Tú que estás sentado en medio de querubines querubines Música 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 Música